Buenas, buenas muchachos de youtube Aquí FDXX58 trayendo un nuevo video En este caso me habían preguntado sobre la arena Así que voy a hablar un poquitito de como funciona la arena en general Que es la parte pvp disponible en el juego actualmente Y que claramente es pay to win Tenemos algunas recompensas interesantes Por ejemplo los fragmentos que podemos conseguir A través de la moneda de la arena Esto se va consiguiendo automáticamente Mientras más alto en el ranking estás, más monedas recibís No vale la pena craftear estas cosas La verdad, no vale la pena comprarlo con moneda Porque la podes craftear de manera muy fácil De hecho yo tengo un critical ring Y tengo varios accesorios violetas Que me han caído o los he crafteado Así que no tiene mucho sentido Los fragmentos siguen medianamente interesantes Pero la verdad que no es una recompensa que destaque demasiado Así que digamos que la arena no tiene demasiada importancia Al menos no por las fichas Lo que sí tienen interesantes es las recompensas Según tu ranking las gemas que te van dando a diario Si estás primero, bueno, 300 gemas a diario Está bastante interesante Pero bueno ¿Cómo funciona la arena? Tenemos dos secciones La parte de defensa que es la de acá abajo Donde nosotros elegiremos nuestros personajes En qué orden queremos que esté Porque esto es la formación El tanquecito siempre primero Los DPS segundos Y el hitter al último Para que esté en la parte de atrás Después tenemos unas cartas activas Que tienen un orden Como dice acá Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Esto es importante porque ustedes tienen que pensar Que el enemigo va a poder cambiar las cartas De su orden según lo que les convenga Para usar de contramedida a la de ustedes Y nosotros siempre empezamos con 5 energías Así que planifiquen eso Lo mismo para las pasivas Pueden poner las pasivas que quieren Las pasivas están siempre activas Así que da igual Guardan Y esa es su posición de defensa Ahora cuando atacamos Que podemos elegir a cualquiera de estos para atacar Tienen 5 intentos al día Si no pueden recargar más intentos Tienen un cooldown entre duelo y duelo de 5 minutos Pero bueno Dejando eso de lado Yo no le voy a hacer duelo Ven Acá tienen el orden de las cartas que va a usar el otro Por ejemplo a este le gusta hacer la misma estrategia que uso yo Que es usar de bajo meta De hecho Lo tiene casi tan mejorado como yo En este caso Yo tendría que Si yo quisiera hacer este duelo Tendría que cambiar Por ejemplo Ponerme el escudo Primero Para poder absorber el daño del bajo meta Y después Me vendría con ataque Así que yo podría Hacer esto Después tirar un freeze Después Él va a revivir Y de ahí nos vamos a dar de golpe La verdad No creo que le pueda ganar Pero lo podemos intentar A ver que tal nos va Total No se pierda nada Pero bueno La idea es que ustedes cambien sus Sus cartas Para que lo que sea más conveniente A la hora De atacar Al enemigo Vamos a ver que tal nos va Pero para mi me van a partir la cabeza Por el seno que está acá Que es 5 estrellas Y el resto son 3 estrellas Así que en sí Tienen mejores stats Aparte Me comí el bajo No sé si van a llegar A tirar el crío Primero No creo A ver El aim no cura Y no Será Muertísimo Era medio obvio Que iba a perder Por la diferencia De estrellas De personajes Y no sabemos Ni siquiera que tier Son cada uno De los personajes Pero bueno Eso es más o menos Lo que tienen que ir haciendo Y ver Contra quién van a jugar Recuerden que pueden Actualizar la lista Para ver si no les convence Ninguno de los enemigos Por ejemplo A este Tal vez tendría posibilidad De ganarle A este No creo Porque tienen demasiada vida Podría intentarlo Pero Se ve complicado Y bueno Van actualizando así Hasta que encuentran Un team Que ustedes Le podrían ganar Con alguna combinación Entre sus cartas Y personajes Eso sería todo Para este video Si tienen alguna Dame la dejan en comentarios Y si no te lo pasamos Bye bye